Palito, palo, E Ok, ahora vamos a poner un poco más de complejidad Ok, si yo tengo palo Ustedes van a hacer palo, palo, palo Palo, palo, palo Palito, E, E, E Palo, palito, palo, E ¿Entendido? Vamos a ver Palo, E, Palito, E, E Vamos a decir 1, 2 y 3 Palo, 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 palito, palo es Palo, palito, palo es